Saludos a todo el continente americano Desde Canadá hasta la Tierra del Fuego Lo extendemos a sí mismo a colegas y demás gente amiga de Europa En especial de la Europa del Sur En esta primera emisión del proyecto virtual El Norte de México y sus libros Les habla Mario Ceruti Desde la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León En Monterrey 200 kilómetros al sur de Texas Inauguramos este ciclo en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte El Colegio de San Luis Y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California El espacio virtual anfitrión de estas emisiones mensuales Será la Biblioteca Consuelo Meyer Lepe En nuestra Facultad de Economía En una primera fase difundiremos libros publicados a partir de los años 90 Por investigadores de la Asociación de Historia Económica del Norte de México En cada emisión se informará sobre dos obras Y cuando resulte posible nos acompañarán sus autores ¿Cuáles son nuestros objetivos? Al menos dos Primero Contribuir a la defensa del libro Esa creación humana cada vez más aislada Por quienes privilegian los artículos breves Ultraconcisos Idea poco aceptable para algunas ciencias sociales y para la historia Por otro Informar lo que se ha publicado en los últimos 30 años Sobre el enorme Norte de México Considerado un objeto de estudio relevante Para la historia económica Los estudios empresariales Y temas conexos Bienvenidos entonces a estas pláticas virtuales El primer libro que vamos a presentar en esta emisión Se llama Cohesión, Movilizaciones y Tenacidad Trabajadores y Empresas en la Minería y la Metalurgia Potosina Entre 1880 y 1925 Fue publicado en el 2014 por el Colegio de San Luis En San Luis Potosí Su autor, Moisés Gámez Es investigador y docente en el mismo Colegio de San Luis Potosí Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona Ha trabajado en Minería, Historia Empresarial, Social y Económica Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México Y de la Asociación de Historia Económica del Norte de México Quien se va a encargar de comentarlo Es Lilia Palacios, socióloga con doctorado en la Universidad de Utrecht en Holanda Su línea de investigación, Sociología del Trabajo, Relaciones Industriales e Historia Social En Ámbito Regional Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León Y también es miembro de nuestra Asociación del Norte de México Adelante Lilia, por favor Me toca comentar el libro que acaba de presentar el colega Mario Ceruti Vamos a platicar sobre un libro escrito por nuestro colega Moisés Gámez Y que trata de un periodo en el país México Conocido como el Porfiriato Un periodo que comprende desde finales del siglo XIX hasta principios del XX El libro que escribe Moisés trata de un sector productivo La minería, la metalurgia Y trata de los actores que convergen en esta actividad Los obreros, trabajadores mineros, los pueblos mineros Los empresarios, tanto de pequeñas empresas Como poco a poco la presencia de la gran empresa Particularmente la empresa extranjera Que fue ampliamente apoyada durante ese periodo de fomento industrial En ese llamado periodo porfirista Excepciones fiscales Muchos apoyos para que México empezara ese proceso de industrialización Por lo tanto, además de trabajadores, pueblos mineros, empresarios, pequeños, medianos y grandes En el libro también trata del Estado De sus gobernantes, de sus instituciones El libro está compuesto de cinco capítulos En los que se van ilvanando Tanto historia económica, historia empresarial, historia social Elementos de historia cultural Que nos permiten tener Siendo una región específica En el centro de México Su estudio y sus resultados Y su análisis Nos permiten comprender Los procesos similares Que se dieron en otras partes del país Igualmente con este tipo de actividades mineras Entonces ¿Cómo hace su libro Moisés? Y que creo que eso En aras de quienes investigan De quienes estudian historia De quienes están interesados en estos temas Pues son de mucho, de mucho Este apoyo Este tipo de bibliografía Moisés hace una investigación Una investigación no secundaria Está muy fortalecido Con una amplia bibliografía De estudios especializados Tanto nacionales como globales Pero tiene una atribución clara Hacia el estudio de los archivos De los archivos históricos Tanto los archivos nacionales Como los archivos estatales Puesto que nos ubicamos en el estado Que se llama San Luis Potosí Rodeado de una serie de estados Que también van a vivir de la minería Como una de las actividades productivas Más importantes en este periodo La fuerza que tiene en este libro La documentación histórica Tanto de archivo Como hemerográfica Le permite al autor hacer Continuas contrastaciones Y que eso es muy interesante El no creer todo lo que ya se ha escrito O al menos agregar, cuestionar, sugerir Con respecto a otros estudios Cuando la información empírica Cuando la información directa Nos da otros datos Eso aporta mucho al estudio Que nos ofrece Moisés Es interesante Tiene un valor didáctico Me quiero ir por ahí Porque es una actividad La minera Como muchas otras actividades industriales Que está rellena de terminología Que cuando nos acercamos por primera vez No vamos a entender Sin embargo Consciente de eso Lo que hace el autor Es ir haciendo una especie de glosario A lo largo de la exposición En la que tanto la jerga minera La técnica La que usan los trabajadores Como los procedimientos Las descripciones De las nuevas tecnologías De los procesos de trabajo Allí está Eso facilita La lectura Y se agradece Porque la comprensión Es mucho más Ahí Y bien Siendo el sujeto El sujeto de este libro Los trabajadores Sus condiciones de trabajo Sus condiciones de vida Sus resistencias Sus demandas Sus formas De protestar De luchar De organizarse Desde lo más individual Hasta lo más espontáneo Colectivamente Hasta formas ya organizadas Este Políticamente Pero El que Sus sujetos Sean los trabajadores No exime Al contrario En el libro Se nota Un claro Conocimiento Acerca De quiénes son Estos empresarios Describe Tanto el empresario Pequeño El dueño De esa Pequeña mina De extracción Y nos describe Las importantes Instalaciones Que van teniendo Las grandes metalurgias Que van llegando Gracias al apoyo Fiscal Y de otros tipos Que ofrece El país Para este Proceso de industrialización Entonces Al conocimiento Porque aparte Hasta Donde recuerdo Moisés Ha estudiado No solamente A los trabajadores Ha estudiado A los ingenieros Que en este libro Tienen un papel Muy claro Acerca de cómo Conducir La producción Y las múltiples Situaciones Que se van presentando Ahora bien La Hay un elemento Con respecto A ¿Por qué El descontento? ¿Por qué Hay tanta protesta De los trabajadores En este Período Porfiriano? En el libro Nos dan Un dato Que sería muy interesante Si ahorita lo pudiéramos Comentar un poquito más Y que es que Mientras Que La política Económica Se preocupó Y se ocupó De reglamentar De reglamentar Entradas de capitales De empresarios De ubicarlos En su lugar De hacer Exenciones Fiscales Es decir Reglamentar La parte del capital Dejó al arbitrio De estos empresarios La relación salarial Entonces Es ahí Un punto En que En el libro Nos plantean Como Uno de los De los Componentes O sea Esa desreglamentación Ese dejar Al trabajador Al garete En las Bajo los intereses De los propietarios De las empresas Pues va a ser Una fuente De múltiples Descontentos Entonces En el libro A lo largo De estos De estos Cinco capítulos Se va a presentar Así como Como oleaditas Sí Tanto Las condiciones De trabajo Y de vida De los Trabajadores Toda su situación Pautérrima Insegura Violenta Accidentada Que se va Corriendo A lo largo De este Período Desde finales Del siglo XIX Hasta la segunda Hasta la segunda Década Del siglo Del siglo XX Esto va A tener Una descripción Como historia Social Que me parece Sumamente relevante Porque Aparte Se hace uso Aquí De la Prensa Y podemos ver Una prensa Que está En esa disputa Por él Por la creación Del consenso Del discurso Hegemónico Es decir Así como Hay una prensa Que no baja De borrachos Rebeldes Bárbaros A los trabajadores Hay otra prensa Que dice Pero miren Cómo están Miren cómo Trabajan Miren lo que Les pagan Entonces La prensa En este libro En este periodo En este contexto Que nos toca Analizar Fue un papel Fundamental En la lucha Por el discurso Por la opinión Pública Qué es lo que Vamos a pensar De los empresarios Que vienen de fuera Qué vamos a empezar A pensar De los trabajadores Que protestan Y se revelan Entonces Entonces eso Eso me parece Que les va a encantar Cuando lean Este libro De Moisés Moisés Nos describe Esa composición De una clase Obrera Al estilo De Thompson Que lo menciona Desde el inicio O sea No es una categoría No es una estructura Es algo Vivo Que se va Construyendo A lo largo De las experiencias Que en común Van teniendo Núcleos De trabajadores Y sus familias Entonces Esta actividad Tiene un componente Migrante Muy interesante Sí Estamos en periodos En los que pareciera Que la migración Es la cosa más terrible Sí Que Actualmente Y sin embargo Estas actividades Productivas No podrían existir No se hubieran desarrollado Como se desarrollaron Si no Se hubiera dado Esa movilidad De la fuerza De trabajo Tanto en el interior Del estado De San Luis Como en todas Las regiones Circundantes Del norte De buena parte Del norte De México Sí Y es así Y ya sabe Sí O sea De San Luis Salieron muchos Y a San Luis Llegaron Muchos trabajadores Todo eso Va complejizando Las experiencias Van construyendo Saberes Y se van Por lo tanto Creando Formando Identidades Sumamente ricas Otra cuestión Que nos Nos ayuda A comprender La formación De esta De esta clase Trabajadora minera Es justamente Ese carácter Estacional Es decir Tenemos Este Una Un contingente De trabajadores Que muchos De ellos Salen Y regresan A la agricultura Sí O sea Están En los tiempos En que hay que dedicarse Al campo Están en el campo Cuando es tiempo De dejar Que la tierra Haga su Trabajo Se van A la mina O de la mina Se pasan A los oficios Entonces Son formaciones Muy versátiles Porque es interesante Hablar de estos Elementos Porque eso nos Permite llegar Al punto En el que Moisés Nos va a hablar De todas las Protestas Que hacen Entonces Son Esa descripción De las condiciones De vida Y de trabajo Es esas Características En su composición Migrante Multiocupacional Que va Formando A trabajadores Que saben En las condiciones Que viven Que desean Tener mejores Condiciones Y por lo tanto Actúan Actúan Sin necesidad De que venga Como luego se dice La conciencia De fuera O sea No ocupar Aunque llegar A alguien A decirle Oigan Ustedes están Explotados Oigan Ustedes están Trabajando Larguísimas Horas Como jornada O tienen Muchos accidentes Que debiera Responder el patrón No Lo vivían Lo tenían Claro Y protestaron Las protestas Tal como nos lo plantea Desde el inicio Tomando algunas Aportaciones De Victoria Novello Entre otros Entre otros Historiadores Antropólogos Nos va Presentando Como hay una Reacción Una protesta Obrera Desde lo más Individual Desde lo más Individual No voy al trabajo Me emborracho Y me vale Todo lo demás Robo Poquito ¿Verdad? Para Pues para completar Para el gasto Y va pasando Pues A de también Este tipo De acciones Acciones grupales Acciones grupales Igual de espontáneas Hasta acciones grupales Más organizadas Es un Todo un Periplo Que se hace De cómo se va Transformando Y cómo se va Diversificando Esta protesta De los trabajadores Aquí me resulta Muy interesante Una aportación Que se hace Acerca de la presencia De ideas anarquistas Lo que en este Período Va a dar pie A la formación Del partido Político Más importante Que se va A enfrentar Al régimen De Porfirio Díaz Que es el Partido Laboral Digital Sí O sea Esta Influencia Liberal Esta Influencia Anarquista Va a llegar A estos lugares Va a llegar A estos lugares Pero Es evidente La reciprocidad La retroalimentación Los obreros Van a tener Algunos de ellos Que asumen Liderazgos Van a tener Más conciencia De lo que están Por lo que están Luchando Pero Esas organizaciones O esos dirigentes Políticos Que algunos salen Del mismo estado De San Luis Que van a acompañar A los hermanos Flores Magón Fundadores del Partido Liberal Mexicano Vamos a ver Cómo A fin de cuentas Todas esas Condiciones de trabajo Todas esas demandas Que de forma Espontánea De forma Casi ludista Desarrollan Los trabajadores Dinamitando Apedreando O destruyendo Todo lo que pueden Porque necesitan Demandan De menos Trabajo De trabajo Menos peligroso De condiciones Más salubres Que va haciendo Que cuando uno Lee El programa Del Partido Liberal Mexicano Pues uno se alegra De que todavía Que haya políticos Que son capaces De escuchar A un pueblo Que está exigiendo O que está Luchando por mejores Condiciones de vida Bueno Entonces Entonces Esa parte De la dinamita De las pedradas De los robos Sí Del robo Que me recuerda Mucho a lo que Marx dice En el capital Cuando dice Lo que menos Más detesta El capitalista Es que se le robe Que se le robe Tiempo Y peor Que se le robe También Este Un producto Maquinal Hay Hay una descripción Muy Muy Eh Muy intensa Muy intensa De las formas En que estos Trabajadores Tan conscientes De sus De sus condiciones Y necesidades Estructuran Sus demandas Y cómo se enfrentan No te estoy Idealizando Eso lo van a ver Al momento de leerlo Que sí Que se peleaban Que eran borrachos Por supuesto Sí Yo creo que Habrá mucho más Que exploran Términos De historia Social Todas esas Este Actividades De los Trabajadores Que no precisamente Nos los pintan Como unos angelitos O unos atos Pero lo cierto Es que hay Acción Hay acción Directa Que va a ser Una influencia Enorme Para esta parte Final Que toca Moisés Y que es la cuestión De la gran revolución Mexicana O sea Lo que saca De este país Lo que saca Este De esta Del gobierno A Porfirio Díaz Es una gran revolución Que leyendo a Moisés Y leyendo a muchos Otros colegas Que han escrito Sobre el periodo Entendemos muy bien Por qué se le llama Revolución social Puede ser Que estos trabajadores Mineros potosinos No fueron destacados Participantes De la revolución Mexicana Si aportaron En términos De sus luchas Que antecede A la revolución Las condiciones Las demandas Porque se dieron A conocer Porque obligó Al estado A reprimir A meter Soldados Y más soldados Y se logró A fin de cuentas Establecer Lo que siempre Se busca En una relación Desigual Entre capital Y trabajo Pacificar Ordenar Que se lleve Al cauce Institucional La revolución Que tuvo Gran aporte Del pueblo mexicano A cambio Recibió Derechos Constitucionalmente Establecidos No siempre Cumplidos Y eso Nos lleva Por lo tanto A cerrar Este libro Pues justamente En ese ya En la elaboración De las legislaciones Laborales En el estado De San Luis Que en cada estado Pues tuvo más o menos En los veintes Su definición Porque me parece Para finalizar Que este libro Sigue siendo Una lectura Que nos ayuda A establecer El puente Entre esa historia Regional Nacional A este presente Regional Nacional Global Pues a cuestiones Tan elementales Como Que en las minas Siguen sucediendo Terribles accidentes En la actualidad Los sindicatos La gran Este Conquista De la De la revolución Pues ahora Son Poquitos Y controlados Así como En aquellos tiempos La gran empresa Logró absorber Eliminar A la pequeña Empresa Pues justo Nuestro país Como seguramente Muchos otros Están en manos De grandes corporaciones Tanto nacionales Como globales Por lo tanto Leer un libro Como este Nos va a ayudar A entender Lo regional En su dimensión Nacional Y sin duda alguna Nos va a permitir Dialogar Con el presente Se los recomiendo Mucho Gracias Moisés Gracias Lilia Por tus comentarios Por favor Moisés Si gustas ampliar Algo sobre tu libro O hacer algún Intercambio con Lilia Adelante por favor Con respecto A algunos puntos Que ha señalado A mí me gustaría Tratar Esta idea De los actores Que convergen En el sector Minero Y metalúrgico Que son los Trabajadores Y en este sentido Me gustaría También Porque parte De los objetivos Del libro Es Establecer Un diálogo Entre los Estudios De los Trabajadores Y los estudios De las empresas Que de alguna Manera Yo he visto Que cuando Se estudian Trabajadores Tan parece Que se Estudian De una manera Un poco Aislada Es decir Hay una carga Muy fuerte Hacia el estudio De las formas De organización De identidad Los lazos Y por el otro lado Cuando se estudian En las empresas Ahí es más evidente Que no se toman En cuenta Los trabajadores Que a mí me parece Que es Una cuestión Metodológica De enfoque Analítica Que Deja mucho Que desear La idea En este trabajo Era un poco Tratar de explicar Y de entender Las circunstancias Tanto de los Trabajadores Como también Parte de la lógica La racionalidad Económica De las empresas Y por supuesto Pues la La mentalidad Empresarial Y cómo reaccionan Ante el mercado Ante también Las condiciones De producción Que imponen Y también Frente a las respuestas De los trabajadores En este sentido Me gustaría Sí Que se expresara Que pudiéramos Tener un diálogo En este sentido Porque Tu gran trayectoria Que ha sido También Enfocada Al estudio De los trabajadores Creo que Tiene muchas posibilidades En este sentido De comentar El enfoque Y parte De los objetivos Que formaron Pues la La consistencia De este libro ¿No? Y también Muy acertado En ese sentido Y te agradezco La referencia Hacia Ciertas líneas Analíticas Como La historia Económica La historia Regional La historia Social Y también La historia Cultural Que están Impresas Y que Es un halago Que tú Las hayas Identificado En este sentido Y también Poder dialogar La importancia Que tiene En el ámbito De la historia Económica También Tomar elementos De la historia Social Y la historia Cultural En muchas de las Ocasiones Se deja de lado Lilia Palacios Y Moisés Gámez Muchísimas gracias Por su participación Ha sido Una excelente Entrada A este ciclo De El Norte Y sus libros El segundo libro Que vamos a presentar En esta primera Emisión Es La vitivinicultura En el pueblo De Santa María De Las Parras Producción De vinagres Y aguardientes Bajo El paradigma Andaluz Siglos Diecisiete Y dieciocho Su autor Sergio Corona Paez Oriundo De Torreón Falleció En su ciudad Natal En el dos mil Diecisiete El libro deriva De una brillante Tesis doctoral Presentada en la universidad Iberoamericana Unidad Laguna Corona Paez Tuvo otras publicaciones Le menciono dos En este caso La comarca lagunera Constructo cultural En el dos mil cinco Y la compañía de Jesús En la comarca lagunera En el dos mil once Fue miembro De la asociación De historia económica Del norte de México Su presentador El doctor Octavio Herrera Pérez Doctor en historia Por el colegio De México Es investigador Y docente En la universidad Autónoma De Tamaulipas Director Del instituto De investigaciones Históricas De esa misma Universidad Sus temas De investigación Principales La formación De la frontera Norte El noreste De México Y Texas Y todo lo Referente Al estado De Tamaulipas Adelante Octavio Por favor Gracias Mario Efectivamente Como lo señalaste Con el título Del libro Y la reseña Del autor Se trata De un libro Muy Muy profundo Que desentraña Una actividad Económica Que tuvo lugar En el periodo Virreinal En el seteptrión Oriental De la Nueva España Particularmente En el llamado Valle de Parras El valle De los Pirineos Santa María De las Parras Establecida A fines Del siglo Dieciséis En este lugar Dada las condiciones De altiplano Resequedad Disposición Del agua Y todas Las condiciones Propicias Para el desarrollo De una cultura Vitivinícola Esta Vitis Vinífera Como le llama Muy bien Coronapaes Se estableció Acá Es decir Hubo varios Pues albásicos De la vid Que se cultivaron En este lugar Y que Pues florecieron Ya para el siglo Diecisiete Él sostiene Que bueno Que se trata De una Transpolación De la cultura Pues de la Vitivinicultura Española Y particularmente Andaluz Que en ese momento Pues era la que Mayor exportaba Caldos Vinos Hacia la Pues a la América Las Américas Y por tanto De allá Se Se transportan Estas Pues estas Vides Que se cultivan El El ambiente Está propicio Pero no solamente Es una cuestión De orden Digamos Natural Ecológico Agrícola Sino también Cultural Porque En Parras Tuvo lugar Un proceso De Como lo explica Muy bien El autor Una articulación De una sociedad Pluricultural Española Mestiza E indígena Indígena Tlaxcalteca Esta es Es la implantación De esta cultura Mesoamericana En el norte de México Y además De los indios Laguneros Que se nos extinguen En el siglo Diecisiete Pero Los tlaxcaltecas Permanecen Y son Pues excelentes Trabajadores Del Pues del Del campo Además Hay una Pues como Es un desierto Es un oasis De hecho Parras La tierra Es muy rica Pero no es mucha Como tampoco Lo es el agua Entonces Bueno Pues imaginemos Esta Esta comunidad Insisto En donde Hay Diferencias Étnicas Pero también Hay disputas Por Por el agua Fundamentalmente Y ahí Pues Tenemos La presencia De latifundios O sea Es el pueblo Contra El gran latifundio Que ha creado Don Francisco Durdiñola Que no es otra cosa Más que el marquesado De San Miguel De Aguayo Que son Poseedores Pues de buena parte De la tierra Que se dispone En parras Pero también Tenemos otra presencia Importante Que es la compañía De Jesús Que establece aquí El colegio De San Ignacio Y que bueno Pues ellos Tienen la alianza Natural con los Tlaxcaltecas Y con los laguneros Y entonces Empiezan todos De alguna manera A producir Estos caldos Estos caldos propios Que son caldos Jóvenes Que son A diferencia De los españoles Que son Añejos Reañejos Aquí es Un tanto Diferente Pero lo cierto Es que E importante Es que Se implanta Un modelo Un modelo De una cultura Vitivinícola Propia Insisto Con la semejanza Española Andaluza Pero que adquiere Su característica Muy particular Además Este Bueno Se desarrolla Toda una Pues Toda una Insisto Una cultura Muy propia Que va a hacer Que Se produzcan Estos vinos Ligeros Suaves Limpios Como le llaman Pero también Hubo Digamos Una Ventaja Porque Hubo privilegios Se tenía la idea Historiográfica De que La corona Había prohibido La producción De De vinos En las Américas Y esto Lo desmonta Definitivamente Corona Paez Él sostiene Y lo demuestra Ampliamente Que por el contrario Hubo apoyos De la corona Para estimular La producción De estos De estos Vinos Porque además Si bien hubo Una importación Importante Desde la península Pues aquí Era pues Mucho más económico La producción Local No solamente En Parra Se produjo Vino Se produjo Pues en toda Sobre todo De manera Muy privilegiada En el reino De la nueva Vizcaya Las condiciones Naturales Lo permitían Y ya desde Zacatecas Para arriba Los pueblos Producían En menor O menor Escala Sus Sus caldos Incluso en Paso Del Norte Igualmente Se hacía Pero el caso Particular De Parras Es muy Ilustrativo Porque es una Cultura que ha llegado Hasta nuestros días De manera Floreciente Además Pues hubo Una Una revolución Tecnológica Porque Se pudo Evitar Esta acidificación O Avinagramiento Que tenían los vinos Haciéndoles unos Procesos Ahí Pues Que le llamaban Arrope Que era Combinaciones De caldos Viejos Con nuevos Cocciones Para disminuir Su volumen Y que les potenciaba Su Cantidad de alcohol En fin Fueron produciendo Fueron generando Una cultura Esto lo dice Muy bien El autor Fueron produciendo Una cultura Vitivinícola Muy interesante Entonces Bueno Ya lo había dicho Y lo demuestra Aquí también El autor Como la corona Hizo Decretó Varios estímulos Fiscales Felipe V Por ejemplo Desde Desde el principio Del siglo Dieciocho Creó el llamado Impuesto nuevo El nuevo impuesto Sobre la producción De los De estos caldos Nuevo hispanos Esto se Pues Siguió Incluso Generándose Más tarde Con el llamado Nuevo Impuesto Del cincuenta y ocho Mil setecientos Cincuenta y ocho En donde se especificaban Cosas tan precisas Como Cuánto cobraba La aduana De la ciudad de México Por el En la entrada A la ciudad De los vinos Los barricas Procedentes De parras Entonces La obra es Profunda Insisto Sobre todo Porque Cuando él Trata Digamos Tiene Una visión De conjunto Hace la historia De parras Y estos inicios Culturales De los que ya he hablado Hace después Un encuadre General A la legislación Indiana En el conjunto De De la América En general Trata el caso Peruano Trata el caso Insisto De cuál era La Cómo es que La vitivinicultura Se transpola Hacia América Y también Destaca El rasgo La tenencia Privilegiada Que tuvo La nueva Vizcaya Algo que ya He mencionado Entonces Entonces Bueno pues Digamos Que Durante el siglo Diecisiete Se consolida Completamente La producción Vitivinícola En parras Ya lo dije Son Vinos jóvenes Limpios Claros Arropados Pero además Se producía Vinagre Además También Aguardientes Y licores Dulces O sea Era Realmente Toda Una Agroindustria Local Tradicional Y que No solamente Tuvo la protección Del rey Sino también De la iglesia El obispado De Durango Hay que recordar Que pues Los Curas Necesitan Sus vinos De consagrar Y sus vinos Para la celebración De la misa Y entonces El obispo El obispo De la mitra De la nueva Vizcaya Pues Protegió Protegió Esta Digamos Esta producción De vinos Que empezó A ser Muy Muy Afamada En este En todo El conjunto De la nueva España Ahora bien Nos señala Hace Comparativos Muy importante No deja de hacer Estas Correlaciones Entre Lo que es Propiamente La producción En América Y en particular En Parras Con lo que estaba Pasando En Antalucía En Sanlúcar Por ejemplo Y nos habla De que En el caso Del paradigma Del modelo Andaluz Tenía sus Producciones Tradicionales Que fueron Las que se Transpolen Hacia América Pero en el Siglo Dieciocho El mercado Andaluz Tiene la demanda De otros Paladares Otros gustos O sea Correlación A paradigma De producción Con La Pues La El gusto Del mercado De los nuevos Paladares De los nuevos paladares En este caso El británico Que empezó A demandar De Andalucía Ya no Vinos Más bien Añejos Reañejos Secos A diferencia De los Jereces Dulzones Peninsulares Empezó A pedirle Otra A demandar Nuevos productos Una demanda Internacional Que no tuvo Parras Dada su Ubicación Geográfica No lo tuvo Entonces Esta tradición De producción De vinos En el caso De Parras Se continuó En el siglo En el siglo Dieciocho Que además Mientras allá Había una demanda Internacional Y se estaba Cambiando el modelo En Parras Se consolida En el diecisiete Y tiene una Gran expansión En el siglo Dieciocho Pero bajo El mismo modelo Entonces Bueno Esto Nos lo Plantea Así El autor Y además Hace algunas Disquisiciones Teóricas Económicas Interesantísimas Como el hecho De tratar De correlacionar La producción De Parras Vitivinícola De Parras Con el modelo Económico De Adam Smith Algo que se me hace Sensacional En cuanto A Pues la propuesta Del autor Hay que recordar Que esto es producto De una tesis doctoral Y él entonces Tenía necesidad De tener este Pues esto Estos fundamentos Teóricos Muy bien Para que su trabajo Caminara Entonces nos habla De temas como Tenencia de la tierra Arrendamientos El caso de las Capellanías Que también salía Ese recurso De por ahí ¿Cómo es que Entonces Diezmos Se convierten En el curato Por ejemplo De Parras Es el más Pingüe Del reino Nueva Vizcaya Porque la Recolección De diezmos Pues es muy Muy Pugosta O como Cuando los borbones Ya se implantan En el fin del dieciocho Introducen La alcabala Como un mecanismo Para también Sacarle beneficio A esa gran producción Que estaba teniendo Lugar En En Parras Nos habla De las manos De obras La mano de obra Diversa Diversa Tanto de los De los laboríos Digamos Indígenas Cómo se elaboraba Cómo había Esta mano de obra En las haciendas Incluso en las haciendas De afuera Porque no solamente Parras Es el núcleo Pero se producía En el álamo Se producía En otros En otros Digamos Lugares aledaños A la propia Al propio Parras Y nos habla también De casos particulares Digamos Algunos personajes Llega al estudo De caso El caso De la familia Pérez Medina Por ejemplo Que son productores De vino Y después Entra al detalle De estas cosas Hermosas Que ocurren En estas investigaciones Cómo nos habla Ya propiamente De la técnica La técnica Vitivinícola El riego La poda El sermentado El cercado El estacado Bueno Los enseres de bodega La escarda La fecha De la vendimia La destilación De los orujos El trasiego La fiesta Todo esto Lo incluye El autor Lo que nos Lo que nos brinda Un panorama Interesantísimo O sea Llegamos a A la intimidad De 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 esta De esta producción Vitivinícola Y no solo ahí Porque además Tiene un capítulo Que es Final El capítulo Culminante De la obra Que es La comercialización La distribución De los vinos Aguardientes Y vinagres Y vinagres De parras En todo El conjunto De la Nueva España Entonces Realmente Nos demuestra Cómo Una actividad Económica Vinculada A la producción De vinos Pues está En todas partes En realidad Está en todas partes De la Nueva España Ya he mencionado Cómo entraban Vinos A la ciudad De México Y entonces Bueno Pues esto Esto nos habla De que es un Trabajo serio Es un Trabajo Profundo Es un Trabajo Ejemplar Vaya En términos De historia Económica Del norte De México En particular Es un Libro Que Forma parte De un Cimiento Un cimiento De Metodológico Este De enfoque Teórico Y de Comprobación Documental O sea Es evidente Que es Que es Sólido Aquí lo que lamentamos Es que es la partida Prematura De De Antonio De Sergio Antonio Pero eso Es un Es un Personaje Que nos hubiera Dado mucho En términos De Temporalidades Hay que recordar Que la Compañía de Jesús Fue Expulsada De Nueva España En 67 Y entonces Pues Temporalidades Recopiló Todos los acervos Todos los archivos Y entonces Tuvo a su disposición Una 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 gama Documental Impresionante Es decir Los archivos Del colegio De San Ignacio De Loyola De Parras Y Pues Los pudo trabajar A detalle De tal manera Que nos brinda Un 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 libro Realmente Espectacular En términos Digamos Historiográficos Es una obra Sólida Rigurosa Profunda Pero además Es divertida Porque Pues Hablando de los vinos Y de estas cosas Pues Te antojan mucho Y pues Pues Nos da un panorama Que Pues Al autor Lo Lo cautivan Si Lo cautivan Realmente Como Te cautiva Un buen Vino En una copa Con Los amigos En torno Al triángulo Olivo Trigo Vit Que Importancia Le asignas De que Se trataba Puedes ampliar Al respecto Bueno Bueno Es otro Triángulo El triángulo Andaluz Y el triángulo Peruano Que lo cita Muy particularmente Pero es una cultura Que después Se transporta Al río de la plata Si O sea En el río de la plata En el virreinato Pues Va a ser la simiente De lo que después Serán Y el chile Mismo Si O sea Será la simiente De lo que van a ser Las Las producciones Vitivinícolas En estos dos Países O sea Aquí tenemos Un hilo conductor Tenemos un hilo conductor De un proceso Económico Si Que viene Desde este Desde este Período histórico Y que se prolonga Hasta el presente Lo ejemplar El caso de Parras Es que este autor Nos da el Tintán O sea Nos da el El punto preciso Del análisis Historiográfico Además Algo que Señale archivos Pero El aparato Crítico De cada capítulo Es impresionante O sea La obra es Realmente muy sólida Y es una obra Ejemplar No solo Es una obra Con validez Digamos Para la historiografía Internacional En el tema Es algo Realmente Y ahí está Pues un poco Como que perdida Ahí en la propia Parras En Coahuila Como que no ha Trascendido Tal vez haya sido Producto de la muerte De nuestro autor Pero Realmente es un libro De gran peso Historiográfico Muchas gracias Octavio Por tu colaboración Y muchas gracias A quienes Han estado Atendiendo Esta primera Emisión De El Norte De México Y sus libros Los veremos Nuevamente Dentro de un mes Muchas gracias Buenas tardes América Buenas noches Europa Good afternoon Les habla Joana Chapacantú Desde la Facultad De Economía De la Universidad Autónoma De Nuevo León En Monterrey Norte de México En primer lugar Para agradecer A quienes han Tenido la ocasión De ver esta primera Entrega De El Norte De México Y sus libros En segundo término Para agradecer A las instituciones Mexicanas Que han colaborado Con nosotros En la puesta En marcha De este proyecto Virtual Los colegios De la Frontera Norte Y de San Luis Potosí Y la Universidad Autónoma De Baja California Finalmente Para invitarlos A las siguientes Emisiones Se realizarán El último miércoles De cada mes Con el objetivo De informar Sobre libros Que aluden A la historia Económica Y empresarial Del Norte De México Cerramos este primer Programa Con la esperanza De que haya sido De utilidad Para investigadores Estudiantes Y público En general De los diferentes Ámbitos Y latitudes De nuestro país Del continente Americano Y de Europa Muchas gracias Y hasta septiembre Y de todos Y de pronto